Tiene muy buenas ideas, ha cumplido sus promesas, sabe dirigir la ciudad, el progreso se ve, yo confío en ella, ahora tenemos transportación gratuita a nuestro alcance, construyó un pulmón verde para la ciudad, modernas escuelas, una ciudad deportiva de avanzada, ha demostrado su compromiso con la salud, ella ha hecho muchas cosas para Ponce, y lo que le falta por hacer. Mayita Meléndez, la alcaldesa que trabaja.